Como loco. Sí, como loco. Sí, sí, es, es, dice el video que es un muchacho costarricense, muy buena gente, pero que ella se venteaba la jeta diciendo que ella no iba a tener nunca nada con hombres que tuvieran hijos, con hombres que fueran divorciados, que mide y la jeta habla, las pupas te caen acá.